El gobernador el viernes a última hora de la tarde en una edición extraordinaria de la latina oficial publicó la autorización para que el camino de la sierra pudiera aumentar y el día sábado los peajes aumentaron. Finalmente llegó el aumento a los peajes de la provincia de Córdoba. Eso sí, el aumento no será como se anunció allí en diciembre. Por ejemplo, en la ruta 20 de 15 pesos pasa ahora a 16,50. Lo mismo en la ruta 5 y también en la ruta 19. Morijera en términos bastante menores a lo que había sido el planteo inicial que había hecho de la sota a un día de dejar el gobierno y eso generó otro problema operativo bastante grave. Bastante grave básicamente en cuanto a lo fluido que debe ser el tránsito en la cabina de peaje. El peaje 16,50 en un país en donde no hay moneda de 2 pesos y donde no hay billetes de 2 pesos ni monedas, se hace muy complicado dar el vuelto. Los peajistas que estuvieron en contacto conmigo el fin de semana me indicaban que eso produce embotellamiento, tuvieron que levantar muchas veces la barrera. De hecho el peaje se está cobrando 15 pesos casi siempre porque no hay para dar el vuelto, lo cual es una buena noticia para el usuario y aprovecho este medio para que el usuario sepa que siempre que deben redondear la tarifa porque no tienen dinero para darle tiempo, siempre el redondeo tiene que ser para abajo. Y si se produce un embotellamiento, a los 2 minutos las barreras deben ser levantadas e igual que si se acumulan 15 autos en la fila. Eso lo debe saber el usuario porque mientras más conozca de sus derechos, menos se los van a poder avasallar. Hay mucho cuestionamiento en lo que es por ejemplo la ruta 36 que está en obras. Eso fue un planteo que nosotros, la ruta 36 en sus 3 tramos ahora cuesta 11 pesos, se fue de 10 a 11 pesos, quiero decirle que va a llegar a 25 pesos como el pedido original, va a llegar a aumentar el 150% tal como lo pidió Camino de las Sierras en su pedido original. Lo que sucede es que nosotros siempre en el ERCEP, mientras estuvimos ahí, ahora estamos en funciones legislativas y también lo vamos a plantear en aquellas rutas en las que se están concluyendo obras, no se le tiene que cobrar al usuario, no solamente no aumenta el peaje, sino que no se le tiene que cobrar. Gracias.